Somos una voz, desde La Rioja, para el mundo, la voz de la negra. ¡Negra! 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 Feminismo, en podcast. Murió Rebeca Gugar, una de las matemáticas que puso en marcha la primera computadora científica argentina. Tenía 94 años. Fue una de las figuras más importantes de la ciencia en la Argentina del siglo XX. A comienzos de los 60 fue parte del equipo que puso en marcha el proyecto de Clementina, como se conoció la primera computadora diseñada para la investigación científica. Nacida el 2 de julio de 1926, en Avellaneda, Rebeca estudió en la Universidad Nacional de La Plata. Se doctoró en matemáticas en 1949 y se casó con el ingeniero José Gugar. Dio clases en dos facultades de la UBA, Ingeniería y Ciencias Exactas. En 1960 formó parte del grupo que fundó la Sociedad Argentina de Cálculo, bajo la guía de un hombre clave en el desarrollo de la informática en el país, Manuel Sadowski. Consadowski fue autora de elementos del cálculo diferencial e integral. En 1960 asumió como secretaria técnica del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas, creado pocos meses antes. Fue en el Instituto de Cálculo donde se desarrolló el histórico proyecto de la computadora Clementina. Tuvo una década de vida, de 1961 a 1971, y dejó de funcionar por falta de mantenimiento en el gobierno militar de Agustín Lanús. Elaboró modelos matemáticos de cuencas fluviales, se ocupó de problemas lingüísticos y de cálculos astronómicos, entre otros proyectos. Su nombre derivó de la canción popular Oh, My Darling Clementine, que figuraba en los programas de muestra del fabricante inglés, Ferranti. Esa empresa había ganado la licitación internacional a la que además se presentaron IBM, Filco y Remington. Como la computadora tenía un parlante, se podían generar tonos, de manera rudimentaria, por software. Y le quedó ese nombre, pese a que luego se diseñaron programas para que sonaran tangos. Sin embargo, ese momento de esplendor para el desarrollo de la ciencia aplicada en la Argentina llegaría a su fin el 29 de julio de 1966, con la noche de los bastones largos. El Instituto de Cálculo fue desmantelado y su equipo renunció. Sadowski y su grupo, Gouver incluida, fundaron la consultora Asesores Científico-Técnicos, en la que continuaron con líneas de investigación del Instituto de Cálculo y fue un eslabón determinante en el desarrollo del software en la Argentina. Gouver se convertiría años más tarde en asesora de Sadowski, cuando éste regresó del exilio en 1983, y asumió al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, en el gobierno de Raúl Alfonsín. En el 2017, el aula del Instituto de Cálculo fue bautizada con el nombre de Gouver.